Ahí se puede jugar 1 y 1 el conteo Bueno Zuna está sacando un batazo de línea Que está buscando atrás el patrullero Y que no sigue atrás se metió en la pista Ante seguridad Perdí la conexión con ella Tan lejos Que ya no la veo Cuando le dio Se la quitó de encima El estilo de Marcelo Zuna Crédito por supuesto Al boleto que recibió Hanser Que no es su fuerte Recibir bases por bolas Porque eso lo mete En la primera base Y aquí puede anotar para darle dos vueltas De ventaja con el batazo Número 4 de Marcelo Zuna Que es el líder de jorrones De la liga dominicana El oso de regreso a este pelota 4 jorrones en un ratico Como decimos aquí Porque el hombre entró tarde Y de mi